Comprar 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 Utilizar 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 Cerdo 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 Bomba 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 Llamada 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 Saltar 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 Matar matar hijo prisión danza 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 comprar comprar utilizar utilizar cerdo cerdo bomba bomba llamada saltar 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 matar 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 hijo hijo prisión 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 danza danza costoso 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 Aeronave 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 Oreja 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 Volar 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 Pensar 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 Gato 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 Alrededor 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 Enojado 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 Bloquear 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 Hacer 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 Costoso Costoso Aeronave Aeronave Oreja Oreja Volar Volar Pensar Pensar Gato Gato Alrededor Alrededor Enojado Enojado Bloquear Bloquear Hacer Hacer Cena 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 Desayuno 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 Feo 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 Querido Querido Jumpan 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 Secreto 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 Detrás 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 Memoria Querer 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 Músculo 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 Cena Cena Desayuno Desayuno Feo Feo Querido Querido Junpan Junpan Secreto Secreto Detrás Detrás Memoria Memoria Querer 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 Músculo 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 Efectivo 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 Ladrar 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 Puntuación 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 Acuñar 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 Después 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 Cerdo 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 Béisbol 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 Saber 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 Nublado 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 Cortar 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 Efectivo 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 Puntu 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 Acuñar 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 Béisbol 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 Cortar Cuaderno 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 Sucio Sucio Tenis 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 Vender 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 Bajo 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 Muy 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 Alegre 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 Pollo 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 Ver 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 Mermelada 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 Cuaderno Cuaderno Sucio Sucio Tenis Tenis Vender Vender Bajo Bajo Muy Muy Alegre Alegre Pollo 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 Ver 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 Mermelada Mermelada Libro 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 Pulgar 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 Bomber 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 Gritar. 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 Punto. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pedir. 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 Votar. 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 Libro. Libro. Pulgar. Pulgar. Bombero. Bombero. Pie. Pie. Piel. Piel. Gritar. Gritar. Punto. Punto. Dedo del pie. Dedo del pie. Pedir. Pedir. Votar. 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 Lápiz. Lápiz. Cuenco. 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 Lección. 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 Barato. 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 Fuerte. 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 Leche. 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 Llevar. 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 Sueño Sándwich 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 Ben 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 Lápiz Lápiz Cuenco Cuenco Lección Lección Barato Barato Fuerte Fuerte Leche Leche Llevar Llevar Sueño Sueño Sándwich 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 Ben Ben Pimienta 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 Viaje 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 Programar 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 LLEGAR. ESPERE. ESPERE. DEPORTE. 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 GRUESO. RÁPIDO. 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 PANTALONES. 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 PIMIENTA. 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 LLEGAR. LLEGAR. ESPERE. DEPORTE. ESPERE. DEPORTE. DEPORTE. MIRA. MIRA. GRUESO. GRUESO. RÁPIDO. 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 PANTALONES. 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 ORAR. 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 DELGADO. 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 VENTOSO. VENTOSO. DELGADO. VENTOSO. VENTOSO. COMPLETO. COMPLETO. Completo, completo, detener, 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 decir. Decir, 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 canta, 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 sangre. Sangre, sangre, sangre. Diente, diente. 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 Alabanza. 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 Orar. Orar. Delgado. Delgado. Ventoso. Ventoso. Completo. Completo. Detener. Detener. Decir. Decir. Canta. 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 Sangre. Sangre. Diente. 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 Alabanza. 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 Enfermera. 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 Amargo 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 Entender 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 Limpiar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Jugar 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 Serpiente 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 Elefante 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 Bosque 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 Enfermera Enfermera Paso Paso Amarco Amargo 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 Entender 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 Limpiar Limpiar Lo siento Lo siento Jugar Jugar Serpiente Serpiente Elefante Elefante Pintar 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 Boca 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 Afuera 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 Abuelo 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 Pez 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 Joven Joven Antes de 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 MANTENER CONDUCIR 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 PISO 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 PINTAR BOCA AFUERA AFUERA ABUELO ABUELO PEZ PEZ JOVEN JOVEN ANTES DE ANTES DE MANTENER 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 CONDUCIR CONDUCIR PISO PISO CAMBIO 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 COSTA 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 NEVAR NADAR 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 VIVA 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 PERDER 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 FLOR 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 Tiburón Corbata 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 Cambio Cambio Costa Costa Nadar Nadar Salón de clases Salón de clases Viva Viva Gris Gris Perder Perder Flor 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 Tiburón Tiburón Corbata Corbata Amor 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 Salvaje 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 Cuello 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 Dibujar 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 Espectáculo 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 Jefe 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 Amigo 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 Enfermo 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 Tío 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 Abajo 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 Amor 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 Salvaje Salvaje Cuello Cuello Dibujo Dibujar 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 Espectáculo Espectáculo Jefe Jefe Amigo Amigo Enfermo Enfermo Tío Tío Abajo Camisa 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 Pierna 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 Sostener 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 Hervir 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 Caramelo 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 Hombro 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 Puerta 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 Mentira. Mentira. Vivir. 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 Cometa. 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 Camisa. Camisa. Pierna. Pierna. Sostener. Sostener. Hervir. Hervir. Caramelo. Caramelo. Hombro. 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 Puerta. Puerta. Mentira. Mentira. Cometa. Vivir. Vivir. Cometa. Cometa. Obtener. 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 Gracias. 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 Pequeña. 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 Redondo. 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 Oso. 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 Por. 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 Pobre. 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 Aprender. 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 Botas. 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 Picar. 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 Obtener. 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 Gracias. Gracias. Pequen. Pequeña. Redondo Redondo Oso Oso Por Por Pobre Pobre Aprender Aprender Botas Botas Picar Picar Héroe 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 Sólo 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 Cocina 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 Hambriento 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 Cepillo 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 Golpear 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 Cuerpo 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 Fábrica 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 Ir 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 Comer 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 Solo Cocina Cocina Ambriento Ambriento Cepillo 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 Golpear 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 Cuerpo 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 Cepillo 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 cabra 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 corres 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 movimiento 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 padre 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 hen 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 contar 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 responder 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 caballo 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 tomar 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 cabra cabra correr correr movimiento movimiento padre padre en 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 hornear 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 contar contar responder 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 caballo caballo facial tom 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 ambos 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 mensaje 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 esperanza 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 ojo 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 agua 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 solo 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 enorme 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 orgullo 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 Claro 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 Enfermos 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 Ambos Ambos Mensaje Mensaje Esperanza Esperanza Ojo Ojo Agua Agua Solo 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 Enorme Enorme Orgullo Orgullo Claro 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 Enfermos 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 Encontra 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Fácil 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 Estómago 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 Temor 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 Descanso 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 Lavar 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 Guisante 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 Arroz 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 Bicicleta 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 Encontra Encontra Otra vez Otra vez Fácil Fácil Estómago Estómago Temor Temor Descanso 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 Lavar Lavar Guisante 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 Arroz 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 Bicicleta Bicicleta Regla 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 Lento, 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 lento. Atrás, atrás, atrás. Atrás, sediento, sediento, sediento. Disfrutar, disfrutar. Disfrutar, disfrutar. Disfrutar, tenedor. Tenedor, tenedor. Seguir, seguir. Seguir, seguir. Tener, tener. Tener, tener. Sobrino, sobrino. Sobrino, sobrino. Reloj, reloj, reloj. Regla, regla, regla. Lento, lento. Atrás, atrás, atrás. Sediento, sediento. Disfrutar, disfrutar. Tenedor, tenedor. Tenedor. Seguir, seguir. Seguir, tener. Tener, tener. Sobrino, sobrino. Sobrino, sobrino. Reloj, reloj. Llenar, llenar. Llenar, llenar. Llenar, llenar. Dulce, dulce. Dulce, dulce. Dulce, dulce. Seco, seco. Seco, seco. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Codo. 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 Débiles. Débiles. Débiles Débiles Escritorio 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 Dentista 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 Hija 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 Tortuga 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 Llenar Llenar Dulce Dulce Seco Seco Pecho Pecho Codo Codo Débiles 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 Escritorio 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 Dentista 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 Hija 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 Tortuga 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 Carne Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Estudiar 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 Hembra. 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 Verde. 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 Hexamen. 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 Patata. 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 Zorro. 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 Comprobar. 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 Triste. 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 Carne. Carne de vaca. Carne de vaca. Estudiar. Estudiar. Invitación. Invitación. Hembra. 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 Verde. Verde. Examen. 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 Patata. 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 Triste. Triste. Marrón. 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 Vestir. 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 Caliente. 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 Giro. 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 Ausente. 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 Dormir. 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 Fútbol. 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 Tía. 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 Amarillo. 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 Negro Negro Marrón Marrón Vestir Vestir Caliente Giro Giro Ausente Ausente Dormir Dormir Fútbol Fútbol Tía Tía Amarillo Amarillo Negro 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 Juntos 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 Frío 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 Plato 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 Pareja Captura 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 Aguila 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 Paga 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 Soplo 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 Azúcar 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 Malo 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 Juntos 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 Pareja Captura Captura Águila Águila Paga 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 Soplo Soplo Azúcar 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 Malo Malo Jalar 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 Agujero 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 Agrio 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 estar 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 almuerzo 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 me gusta me gusta me gusta me gusta difícil 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 jardín 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 A través de... Profesor. 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 Jalar. Jalar. Agujero. Agujero. Agrio. Agrio. Estar. Estar. Almuerzo. Almuerzo. Me gusta. Me gusta. Difícil. Difícil. Jardín. Jardín. A través de... A través de... Profesor. Profesor. Trabajo. 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 Anillo. 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 FORTUNA TERMINAR 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 ROPA 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 AYUDA 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 CORTO AHORA AHORA PÚRPURA 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 CARA 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 TRABAJO Trabajo Anillo Anillo Fortuna Fortuna Terminar Terminar Ropa Ropa Ayuda Ayuda Corto Corto Ahora Púrpura Púrpura Cara Cara Azul 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 Otoño 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 Chaqueta 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 sobrina 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 morir 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 tijeras 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 león 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 Fumar 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 Pato 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 Vaca 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 Azul Otoño Otoño Chaqueta Chaqueta Sobrina Sobrina Morir Morir Tijeras Tijeras León León Fumar Fumar Pato 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 Vaca 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 Silla 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 Largo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Torre 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 Escenario 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 Dedo 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 Fondo 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 Preocupación 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 Escribir 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 Llorar 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 Silla Silla Largo 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 Pedir prestado Pedir prestado Torre 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 Escenario Escenario Dedo 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 Fondo 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 Escribir Escribir Llor Llor Falda 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 Recoger 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 Borrador 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 loco valiente 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 rodilla 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 oficial 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 familia 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 enviar 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 sentar 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 falda falda recoger 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 borrador borrador loco loco valiente 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 rodilla 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 oficial 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 familia enviar enviar sentar sentar victoria 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 abuela 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 barbero 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 manzana 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 huevo 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 Mariposa Madre Rana 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 Excusa 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 Cocinar 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 Victoria Victoria Abuela Abuela Barbero 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 Manzana Manzana Huevo 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 Mariposa 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 Madre Madre Rana 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 Excusa 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 Permanecer 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 Mojado 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 Vegetal 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 Valle 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 Hablar 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 Correcto 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 Encontrar 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 Risa 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 Nariz 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 Pasar 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 Permanecer. Permanecer. Mojado. Mojado. Vegetal. Vegetal. Valle. Valle. Hablar. Hablar. Correcto. Correcto. Encontrar. Encontrar. Risa. Risa. Nariz. Nariz. Pasar. Pasar. Beber. 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 Dar. 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 Enseñar. 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 Puente. 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 Puente Tratar 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 Imagen 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Cambiar 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 Leer 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 Grande 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 Beber Beber Dar 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 Enseñar 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 Puente Puente Tratar 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 Imagen 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hablé Tratar Hacia atrás du천 cuchillo temprano 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 guardia 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 poner 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 alegría 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 sonreír 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 perro 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 cura 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 alto 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 comida 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 cuchillo 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 temprano 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 cerramos cuadro guardia guardia ar 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 Poner, alegría, alegría, sonreír, sonreír, perro, perro, cura, cura, alto, alto, comida, comida, empujar, 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 bolso, 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 presente, 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 hueso, 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 estudiante, 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 freír, 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 visitar, 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 bonita, 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 crecer, 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 bueno, 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 empujar, empujar, bolso, bolso, presente, 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 hueso, hueso, estudiante, 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 freír, freír, visitar, visitar, bonita, 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 crecer, 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 bueno, 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 novela, 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 escucha, 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 hormiga, 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 caminar, 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 brazo 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 mano 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 humano 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 cazar 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 ratón 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 antiguo 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 novela novela escucha escucha hormiga hormiga caminar 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 brazo brazo humano mano humano 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 cazar 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 ratón cazar ratón cazar 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 Guay Casar Casar Sombrero Clima 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 odio guay casar sombrero clima fresco gimnasio gimnasio conejo conejo genial genial necesitar necesitar odio odio ne 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 ne